La TV de cada día Hoy, en la TV del día, más de una televisión boliviana que nos enseña a cambiar realizador Tenemos que hablar de lo que le sucedió a este contorsionista ¡Bot! Contorsionista ¡Bot! ¡A cumplir con las invitaciones! Se va a llevar a cabo en nuestra ciudad Nos hubiese encantado compartir este sector con un especialista en el tema Habíamos invitado, habíamos hecho la invitación a don Nicolás Gualpara Del gobierno autónomo municipal de la ciudad de La Paz Pero a último momento también se nos ha avisado que él ha tenido contratiempos Ha tenido otras invitaciones ¡Mira, temprano! ¿Cómo están? Empezamos un poquito tarde, ¿no? Es la vez que nunca llegamos a trabajar Te voy a perder Te tomo, pero no, Beto No, pues no me hagas nada Bueno, comenzamos un nuevo programa, este... Hoy día viernes No, papá, la televisión Vamos con la siguiente cartita Sandy Flores nos escribe y dice así Hola, ¿qué tal, chicos? Me encanta su programa Oye, ¿qué pasó? Algo apretaste Yo no apreté Nos escribe y dice así Hola, ¿qué tal, chicos? Me encanta su programa Oye, ¿qué pasó? Algo apretaste Yo no apreté Ahí está, miren, ahí está mi amiga Sandy Flores Le mandamos un besito y ella dice así No, cartán, sin miedo A ese suso dicho Hay que descontarle el 50% del sueldo No, enojanse Ya está lista, entonces la picó de gallo Primer, primerísimo plano a nuestra salpita Trataría de probarla, pero el día de hoy No voy a rectificar sabores Ha desobedecido una orden que le di a Rodrigo ¿Y de qué te enojaste? Porque le pedí encarecidamente que no le pusieran la cota Porque le tengo alergia Y ha hecho caso omiso a mi petición Oiga, la enojaron Qué barbaridad Enojó la chica ¿Cómo así? No, jugaron realizador Me gusta este día, Vivian ¿Te gusta este día? Jueves son los Jueves de Frater Jueves de Frater Donde se tocan temas muy importantes Y atención, porque bueno Hoy vamos a estar tocando un tema medio capcioso Un temita interesante, podría decirlo yo Porque se dice que hay algunas personas Que tienen la creencia de que los jueves Son el mejor día para tener sexo ¿Qué te parece? Para tener sexo ¿Cómo? Bueno, la verdad que me parece bien Yo creo que todos los días es un día Todos los días ¿Tú no quieres dar las notas? Hubo un violento enfrentamiento en la mina Zayaquira Esto ocurrió ayer Comunarios del lugar tomaron la mina Decíamos que los comunarios del lugar Sentar la etiqueta Buenísima de verdad Increíble Se olvidó quitarle la etiqueta Pero eso es otro momento Para sentar y decir Ay, es nueva La tengo nueva Me la compré hace poquito nada más ¿Qué tal? Ay, qué burro Gracias por estar con nosotros En la TV de cada día La TV de cada día